y continuamos con los deportes en red más de la mañana hablando de ciclismo porque hay mucha actividad por estos días pero por supuesto también siguiendo la recuperación de Egan Bernal y hablando con protagonistas del pedalismo nacional en otras partes del mundo porque incluso por eso saludamos a Víctor Hugo Peña quien se encuentra dirigiendo un equipo de ciclismo en Ecuador ustedes saben que Víctor Hugo Peña es un referente del ciclismo nacional líder de Tour de Francia y Víctor Hugo comentando también carreras y ahora dirigiendo cómo está buenos días gracias por atendernos y cuéntenos un poquito de su actualidad Hola Andrés un saludo muy especial gracias por esta invitación y pues Andrés un orgullo para mí haber sido tenido en cuenta para dirigir un equipo proyecto nacional equipo continental en el Ecuador el Ecuador está junto con Colombia yo creo que en este momento nombrado como la futura meca del ciclismo mundial la cantidad de talentos que tiene el Ecuador pues es bien importante y empieza empiezan a ser el apoyo de la empresa privada al ciclismo ecuatoriano Qué bueno Víctor bueno y el tema que también nos lleva a hablar mucho en estos días es la recuperación de Egan Bernal hace un tiempo pudimos hablar usted confiaba ciegamente en la recuperación de Egan pero se esperaba de verdad verlo antes de un mes ya trabajando en una bicicleta estática Andrés yo creo que de toda manera la convicción de un deportista no ese motor que tienen con revoluciones altas siempre con esa motivación del calendario de las carreras de prepararse de estar bien el tener conocimiento de que las cargas van funcionando que sus rivales están están ganando cargas pues eso al final le presiona le motiva le anima Bueno creo que eso es como una de las razones principales pero yo yo sí creería que tal vez de mi parte pues por ejemplo es como tratar de tenerle paciencia a Egan que se recupere bien porque ya he escuchado gente que dice que para la vuelta a España va a estar listo y puede ser que sí puede ser que esté listo para la vuelta a España pero ojalá sea a la velocidad de Egan Bernal y no a la velocidad de los que queremos consumir resultados claro Víctor Hugo con los buenos días usted nos dice a la velocidad de Egan ahora esa velocidad que le estamos viendo a Egan de recuperación le reitero es normal porque es que es un accidente muy grave muy fuerte más de 20 huesos rotos las operaciones cuando se ponía inclusive en duda si iba a poder caminar y ahora lo vemos caminando ya montando bicicleta haciendo distintos tipos de ejercicios ¿Esto es normal? Bueno claro hay que hacer el hay que hacer la parte no los deportistas de alto nivel pues tienen otro tipo de recuperación muchas veces uno por ejemplo como deportista y asiste a un profesional de la salud ortopedista o bueno cualquier tipo de médico normalmente las recomendaciones que le dan a uno posoperatorios o pos alguna enfermedad son las recomendaciones para una persona de una actividad normal y resulta que los deportistas de alto nivel de cualquier tipo siempre siempre se recuperan mucho antes entonces pues yo creo que un deportista no no alcanza a dar por ejemplo un valor para que una es para una estadística para que una estadística baje por ejemplo una una fractura una fractura de femenina pues un médico dice no seis o ocho meses resulta que Egan Bernal ya está caminando además que la evolución y la tecnología de la medicina pues creo que lo que estamos viendo en Egan Bernal es donde están esos adelantos médicos hoy día hoy hablo mucho por médicos amigos ortopedistas y lo que me cuentan pues uno dice no que ya estamos casi al nivel de la robótica lo que si hay un tema que hay que esperar en Egan es eso que tiene en la columna vertebral unos meses hasta que él se pueda encorvar por ejemplo en una bicicleta todavía él con esa fractura como está debe esperar un tiempo para poderse encorvar creo que si Víctor va un poquito por ahí porque la verdad si la gente no se imagina que la mayoría de ciclistas no digo todos pero la mayoría o se han roto la clavícula o han tenido un problema de cadera y lo superan con una facilidad que sorprende el tema de la columna es porque la posición en la bicicleta es de por sí antinatural no usted la vuelve incómoda pero es antinatural sí bueno aunque no es comparable yo creo que el accidente que tuvo Egan Bernal no sé yo tal vez con que sea comparable tal vez el de la niña esta gimnasta de hace unos años que desafortunadamente quedó en una silla de ruedas no sé si ustedes lo recuerdan pero el de Egan Bernal no es comparable con otro accidente de un deportista nacional yo hace unos años en París Rubén tuve fracturas de cuarta y quinta vértebra dorsal no a esa altura digamos no a ese nivel de dificultad de Egan sin embargo estuve tres o cuatro meses pedaleando en una bicicleta estática con la espalda recta pues porque no podía encorvarme en una bicicleta de ruta que tiene una posición tal agresiva claro Víctor esta semana Froome dijo que deberían prohibir las bicicletas de contrarreloj haciendo alusión al accidente que él también sufrió antes de una crono en el Dauphiné usted un experto en domar la cabra cree que eso es así o fue más por una situación de momento y de accidente lo que pasó Andrés gracias por esa oportunidad por esa pregunta que usted hace pero yo creo que lo que hay que prohibir es esas posiciones a las que se ha llegado la aerodinámica donde para yo creo que cualquier aficionado y especialistas de las transmisiones de ciclismo no es un secreto las posiciones tan agresivas y tan peligrosas que es por ejemplo una metiendo la cabeza entre los brazos y sin mirar al frente creo que esa habría que prohibir es decir ya se fue muy aerodinámico en el pasado se hicieron pruebas aerodinámicas de que es posible ir tan rápido sin necesidad de ir con la cabeza agachada metida entre los brazos que creo que al final un ciclista en esa necesidad de ir rápido en esa necesidad de ganar en esa necesidad de acoplarse como dice el test de aerodinámica pues de repente se le puede olvidar el peligro que hay como en este caso el Cazuega Víctor pues muchas gracias por tomarse este tiempo en un momento de intensidad laboral suya de hacernos entender muchas otras cosas y bueno mucho éxito con ese equipo que está dirigiendo en Ecuador Andrés muchas gracias un saludo especial para ustedes